Hola pelados, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a seguir con la sesión de editando fotografías Pero antes de comenzar, si eres nuevo, te invito a que te suscribas porque así me estarías apoyando un montón Ok amigos, esta edición de hoy es un ojo tipo galaxia, es fácil Lo vamos a hacer con la aplicación que no tiene todo desbloqueado, o sea, se puede hacer con la que es gratis Entramos a Pixar, escogemos nuestra foto de nuestro ojo, tiene que ser una foto de nuestro ojo La abrimos, solo vamos a necesitar la pestaña de calcomanías Una vez aquí nos metemos a calcomanías, buscamos ojos galaxia, como pueden ver aquí nos aparecen muchos Escogemos el que más nos guste, a mi me gusta este Lo escogemos, como pueden ver aquí nos aparece Lo único que tenemos que hacer es bajar la opacidad y ponerlo del mismo tamaño de nuestro ojo Una vez esté del mismo tamaño, escogemos el borrador La dureza la bajamos a un 70 y empezamos a borrar el excedente, o sea, por donde se salió Lo que no queremos que salga en la foto, en este caso es aquí y acá arriba Una vez borrado le damos aquí en esta pestaña y la opacidad se la subimos al máximo Ok, una vez aquí le damos en aplicar Nuevamente entramos a calcomanías y ahora vamos a buscar planetas Como pueden ver aparecen muchos planetas, lo que tenemos que hacer es escoger el que más nos guste Y vamos a ir agregándolos, nos aparecen, lo achicamos así Nos vamos aquí en mezcla y le ponemos el efecto revestir Como pueden ver se están agregando, podemos mirar en otros efectos donde se note más En este caso en luz dura se ve súper fascinante Nos batemos nuevamente a calcomanías, escogemos otro planeta Lo achicamos y le damos nuevamente en un efecto de estos donde se vea como nosotros queramos En este caso oscurecer está bonito O en luz dura, en este caso vamos a dejarle luz dura Agregamos nuevamente otro planeta Lo achicamos y le ponemos una mezcla Una vez agregados lo que son nuestros planetas Nos metemos nuevamente a calcomanías y vamos a escribir Galaxia O sea, vamos a escribir Galaxia Y empezamos a buscar Como pueden ver aquí está esto que es como una lluvia de galaxia La escogemos Vamos a ponerla pequeña así Y vamos a buscar un efecto, el que más nos guste En este caso súper poner color Súper exponer color, me gusta Le damos aquí Duplicamos la capa y pues la ponemos encima de la otra Así pues se notan más los colores Nuevamente Duplicamos Ok, aplicamos Una vez hagamos lo que es nuestra foto así Tenemos que irnos aquí donde dice pinceles Y buscamos lo que son unas estrellitas Escogemos unas estrellitas La que nos guste más Ponemos esto pequeño Y las vamos a ir colocando así Sobre esto como si fuera Estrellas que salen de la galaxia Como si se estuviera derritiendo De nuestro ojo Ok Una vez aquí le damos en aplicar Por último le podemos agregar un destello Como por ejemplo este Lo ponemos en el centro Y escogemos Aquí nos dice matiz Aquí vamos a escoger el color de la lucecita En este caso me gusta este Que es como azulito Le damos a aplicar Y por último ya para terminar este efecto Nos metemos a efectos Y escogemos el efecto que más nos guste En este caso queda bonito aclarar HDR Pues en este caso ya escoger aclarar Ustedes escojan el que más les guste Y listo Ya estaría terminada nuestra foto Ok amigos Hasta aquí el video Si les gustó compartan Así me estarían apoyando un montón Díganle a sus amigos Cómo pueden hacer este genial efecto Y bueno Nos vemos en un próximo video